Hey que pasa mi querida Iron Force, como están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal Y para toda la raza cyberpunera, pues les tengo malas noticias, que pedos wey, hoy fue el día de las malas noticias Bueno, en fin, resulta ser que la presentación de Night City Wire de Cyberpunk 2077 se va a posponer hasta el 25 de junio Así que pues bueno, si quieres saber toda esta información respecto a esta nota, te invito a que te quedes en este video Antes de comenzar, quisiera invitarte a suscribirte al canal si aún no lo estás Activa todas las notificaciones para formar parte de la Iron Force y estarte al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días Asimismo, puedes seguirme en mis redes sociales como lo es Facebook, Instagram y Twitter para estar en contacto todos los días Y ahí te puedo responder tus dudas, preguntas o incluso alguna sugerencia para un video Y les recuerdo mi querida Iron Force que si gustan contribuir para el desarrollo y crecimiento de este canal Ya se encuentran activados los botones de Paypal en la página principal del canal y asimismo en la descripción de cada video Y si este video fue de tu agrado y te gustó, lo que más me va a servir es que me apoyes con tu like Me gustaría ver esos pulgares arriba Y sin más detalle, vámonos de lleno con este video Y bueno banda, este evento que estaba planeado para el 11 de junio se va a posponer dos semanas hasta el 25 de junio Los desarrolladores de CD Projekt han anunciado que van a retransmitir de manera online Donde conoceremos más detalles respecto al juego Y pues bueno, se va a retrasar debido a que ellos dicen que ahora mismo están ocurriendo discusiones más importantes Y quieren que esas personas sean escuchadas Dicen en referencia a las manifestaciones obviamente en Estados Unidos y otros países del mundo Por el homicidio de George Floyd Hemos decidido mover Night City Wire al 25 de junio Dice el estudio polaco desde su cuenta oficial en Twitter Y estás viendo a continuación dicho tweet Pero ahora mismo están ocurriendo discusiones más importantes y queremos que sean escuchadas Nos posicionamos incondicionalmente contra el racismo, la intolerancia y la violencia Y bueno, el juego de violencia como que está medio raro ese tipo de posturas Pero bueno, no, no, o sea, me refiero al hecho de la violencia En fin, es importante mencionar que muchos de los eventos que estaban previstos Se han visto cancelados por esta situación que está ocurriendo en Estados Unidos Como la presentación de PlayStation 5 y la lista de juegos Asimismo actualizaciones para juegos como lo es Call of Duty, Modern Warfare Y también para Call of Duty Mobile Por otro lado, el contraste es que pues Apex ha estado diciendo que pues ellos van a seguir sacando contenido Y pues bueno, van a tener que hacer las cosas aunque sea de casa Pero pues van a seguir con su contenido y demás Obviamente pues bueno, cada quien va a tomar su postura Y pues cada quien va a poder decir si estuvo bien, estuvo mal, no lo sé Todos somos críticos en algún momento Pero bueno, ahí está mi querida raza cyberpunera Se pues atrasa este contenido que íbamos a ver al 25 de junio Así que muy atentos pues vamos a estar hablando en el canal de toda esta situación ¿A ti qué te parece? ¿Cómo ves esta situación que está pasando alrededor del mundo? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Qué piensas al respecto? Me gustaría escuchar tus opiniones en la caja de comentarios Y pues bueno, anda, me despido de este video bastante breve y corto Esperando que estén de poca madre No sin antes despedirme y mandarles saludos a todos y a cada uno de ustedes Dejándote estos tres videos que estoy seguro que te van a gustar y encantar Yo me despido y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.